Hola amigos, aquí grabando un nuevo video de Free Fire para ver cómo nos va, si les gusta este video dejen su like, pulgado y luego suscríbanse en mi canal Vamos a empezar a ver cómo nos va A ver cómo nos va Espero que bien Mi lugar favorito es Club Tower Esperemos que me vaya bien o no matenme luego Bueno, dúo puede ser clasificatoria Está miedo Ok Quiero ver si algo me acepta la solicitud Si me aceptan son cracks Ay, perdón, más clasificatoria Bueno, como nada me acepta jugaremos en solo Vámonos Ups, 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 perdón Vámonos Vamos a colección Ajá Ahora sí, empezamos Ojalá que nos vaya bien en Club Tower, si nos toca, sin mapa en Club Tower Si no nos toca un mapa en mi lugar favorito es Brasilia Bueno, a ver cómo nos va La historia La historia Esta es una historia Fuerza La historia Chica La historia La historia Son Aquí lo tienes, ahora no sé qué pasa, la pula es la pula ni la pula, la pula es la pula. Me va a pasar que le voy a buscar el bebé aquí. No, me falta el bebé aquí. Se ve todo bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Chaleco, chaleco! Así como se están enfrentando ¡Muerto! ¡Bueno, amigos! Voy aprendiendo chingles Me bajaron muchos puntos Para eso sí, regalaré diamantes si llevan su like Es más, si llevan los 50 likes les regalo 100 a cada uno ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!